Gracias, quédate ahí, quédate ahí, vamos a lo que tú querías. Si quieres, le pones el top y te sientas. Un tema libre, vamos a hablar ahora. Aquí, dame a ver si yo me veo, si ahí yo me veo. Salte, salte. Bueno, Iván, háblame de los reunificacionistas. ¿Qué son esas gente y qué quieren y qué pretenden aquí en Puerto Rico? Háblame claro, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, los reunificacionistas son como el ride-in de los estadistas, pero en el tema del españolismo puertorriqueño. Los reunificacionistas vienen a ser unas personas que simplemente les gusta hacer ruido, que tienen mucho ruido y pocas nueces, simplemente quieren usar este tema del españolismo puertorriqueño para tomarle el pelo a españoles peninsulares que en su ignorancia desconocen que estas mismas personas no quieren constituir un partido político cuando constituir un partido político en Puerto Rico es más fácil que en España. Déjame mirar la... para vernos. Déjame ver. Ahí nos vemos ahí. There you go. Vamos a ver, nos estamos viendo. Hay mucha sombra, mira para allá, pero eso lo voy a tener que a clase. Eso está bien, eso está perfecto. Tú eres el que te ve pie. Lo importante es el tema, Samuel. Vamos a meterle un poquito de caña a esto. Bueno, háblame de adelante reunificacionistas. ¿Qué están haciendo esas gente por la causa? Por la causa, todo lo contrario a su mal en ella. Lo que están haciendo es perjudicándola, porque lo que hacen es convertir el ideal españolista de los puertorriqueños en un circo, en una mofa, en una burla, para ojos de la mayoría de los puertorriqueños. Ellos simplemente no quieren, de nuevo, no quieren constituir nada real, nada político. Ellos lo que quieren simplemente, en vez de servirle a la causa, lo que quieren es servirse ellos mismos. Tristemente esto sucede también desde España, con todo lo que diga reunificacionista. Simplemente algo que en vez de servir a una causa en común, sirve para la causa personal de ellos mismos, de poder monetizar y poder ganar dinero con esto, cuando ellos han dicho abiertamente que no están de acuerdo en crear un partido político en Puerto Rico, que mira hacia España. ¿Qué hizo José Nieves por la causa? José Nieves Seize hizo exactamente lo mismo y de ahí vienen todas las diferencias mías con ellos. Que yo a este punto lo perdono. Y lo perdono a todos. Lo que yo no perdono es que sigan todavía insistiendo con lo mismo, de convertir esta ideología tan bella y tan hermosa, en convertirla en un circo, donde no quieren dar pasos políticos. Y esto fue una cosa que yo le critiqué mucho a José Nieves Seize. José Nieves Seize venía del nacionalismo al visuista y esa gente tiene un historial de nunca participar en las elecciones. Yo ya yo sabía con lo que José Nieves Seize venía. Lo que venía era para servirse, para salir en las cámaras, para llamar al reportero. Y eso fue lo primero que hizo José Nieves Seize. Mira, antes de que apareciera José Nieves Seize en esto, nuestros amigos, Miguel Cabrera Lagares, Gerardo Olmeda, María Isabel Figueroa, pues nosotros habíamos hecho arreglos para que existieran más banderas, más atas de banderas en Yauco, para poner allí en monumentos oficiales, la bandera de España, la bandera que le correspondería al Puerto Rico español. Pero esta persona lo primero que hace cuando llega José Nieves Seize es llamar a los reporteros. Y esta fue la fórmula que dieron personas como José Lara y todos los otros que han llegado en esto, simplemente lo han usado esto para tener sus cinco minutos de fama y llenarse el ego ellos a modo personal. Mira, mira, ahora se ve bien. Oh, está tremenda, tremenda calidad. Mira, te iba a preguntar lo otro. Dicen que José Nieves fue el único que hizo parranda, cogió carro con mucha gente y que es lo único. ¿Verdaderamente él fue el único que movió para adelante? Bueno, tal vez podemos decir que es el que más ruido hizo. Eso yo no se lo quito. Pero, oye, si tú vas a hacer ruido para hacer nada, para eso no hagas ningún ruido, ¿me sigues? O sea, si yo voy a ponerme por ahí en una esquinita con una bandera como las LVGT, como las feministas, como los grupos de vegetarianos, veganos, radicales, pues mira, te conviertes a ti mismo en una burla. Mira, el logro más grande que han hecho los reunificacionistas es que el molusco les haya hecho una sátira. El logro más grande que ha tenido el autonomismo del siglo XXI es viajar a España, es conseguir leyes, que se ponga el idioma español en Puerto Rico como oficial. Es ahora mismo estar nosotros reuniendo un grupo para pedir nacionalidad española. Es nosotros hacer pasos que adelanten una causa política. Pero esta gente simplemente lo que han querido hacer es un ruido estilo lucha libre que es completamente falso porque no llega a ningún lado. Ok, entonces, de España, ¿qué tú puedes decir de Jaime Curtido? ¿Qué aportación está haciendo Jaime Curtido con Puerto Rico, con la causa? Porque él allá en España, él tiene una organización, él está liderando, tiene conexión con José Lara, ¿verdad? Pero no veo que hacen algo por llegar al pueblo de Puerto Rico y dejarles saber lo que ellos entienden que debe ser para Puerto Rico, que es la reunificación. No, y ni lo van a hacer, porque ellos saben que Puerto Rico no es un terreno fértil en cuestión del españolismo porque no es una ideología mayoritaria. Pero ellos ven en estos grupos de extrema derecha, la ultraderecha de España, un sector fértil donde ellos le pueden tomar el pelo con este tema de la nostalgia histórica. Y en esos españoles, ellos le pueden coger las visualizaciones, las suscripciones, la monetización, el Patreon. Básicamente, Jaime Curtido Salsuela, lo que ha venido en estos años míos de ausencia que yo no estuve en todo esto, es hacerle daño a una ideología y de nuevo convertirla en una burla. Todo lo que se llame reunificacionista es peor que los pederastas o que los pedófilos, o sea, son criminales ante esta ideología. O sea, ellos no han llegado, no les interesa llegar al pueblo de Puerto Rico. No, definitivamente que no. Ellos saben que eso sería escalbar y cultivar un terreno muy árido y requiere de sacrificios, y los sacrificios requieren patriotas. Y ellos no son patriotas. Ellos lo que ven es el tejero fértil del nacionalismo español, de los antiguos franquistas, de toda esta gente que tiene esta ideología de ultraderecha, que a ellos sí le pueden tomar el pelo con esta idea nostálgica del imperio español. Y eso es bien fácil para ellos, porque recuerda que Puerto Rico es un mercado de dos millones de personas, donde casi no hay españolistas, pero España es un terreno de más de 44 millones de personas. Y hay muchos franquistas y mucha ultraderecha, y ellos le pueden vender esta idea donde ellos pueden ganar dinero. Entonces, vienes ahí, me he curtido salzuela, lo que tiene aquí en Puerto Rico son media docena de personas, no una docena de personas, aquí no hay nada más, que creen que miran hacia allá. Y ahora, digo, no en general, en general hay muchos más españolistas, pero reunificacionistas son muy pocos todavía. Y entonces, ellos lo que hacen es venderle esa idea allá a los españoles, y ahí sí pueden monetizar, y esa es la esperanza de ellos, monetizar y beneficiarse a modo personal. Pero ellos constituir una ideología política, ellos saben que eso cuesta dinero, eso cuesta sacrificio, eso cuesta trabajo, y todas las diferencias que yo he tenido con todos, con todos ellos, desde José Niñeves Seize, desde José Lara, desde Enrique Marrero, desde todo, tú vas a ver que el punto, la punta de lanza en todo el tema de conflicto es, cuando yo les he dicho a ellos, vamos a llevar esto al ruedo político. Si ya existe la docena de personas que puede crear esa base para crear un partido político, ya existe, vamos a llevarlo al ruedo. Y ahí es donde ellos se enojan conmigo, y después cuando viene la respuesta mía de las faltas de respeto que ellos hacen, entonces vienen a venderse como que ellos son las víctimas. Pero la realidad es que todas las diferencias que yo he tenido con todos, con todos, es simplemente porque ellos no quieren crear un partido político, ellos lo que quieren es monetizar de esta ideología. O sea, sin partido político no se puede lograr una reunificación o volver con España. Es que definitivamente, eso es como que si yo sin un encendedor no puedo crear un fuego. Yo necesito unas ruedas para que el carro llegue de punto A a punto B. Sin unas llantas el coche no llega al punto B. O sea, ¿cómo tú vas a promover una ideología política si tú no tienes un partido político? Eso es cosa de loco y se necesita ser soberanamente estúpido e idiota para uno creer que estas personas con una ideología que no la llevan al ruedo político algún día va a llegar a algún sitio. O sea, ¿en qué decir que ellos están con otra intención? Porque no han hecho, hasta el momento no han hecho una intención de hacer un partido político. Entonces, ¿qué están buscando? Ganar dinero. Ganar dinero. No hay otra intención. Estamos hablando monetizando. Monetizando. Estamos hablando, ¿qué más? ¿Vendiendo libros? Vendiendo libritos, vendiendo banderas, vendiendo... Y mira, y no es que yo siempre digo esto. O sea, hacer todo esto, tú y yo lo estamos haciendo de forma gratuita. Ahora, este tiempo que gastamos de nuestro tiempo está muy bien y eso es muy digno. Yo también entiendo que hay personas que quizás no tengan los recursos y necesiten vender cosas o necesiten pedir donaciones. Aquí la gran diferencia es si una persona está ganando dinero y quiere mover esto a un puerto y llevarlo a una ideología política o lo que quiere es pedir dinero pero no está dispuesto a llevarlo a materializar un partido político y esa es la gran diferencia. Esta gente no está dispuesta a desarrollar un partido político porque ellos saben que eso cuesta dinero y ellos están solamente en esto para ganar. ¿Qué tienes que decirle al público que se pasa mirando a estos grupos reunificacionistas de Puerto Rico? ¿Qué tú le aconsejas? Señores, que ustedes es la primera vez que me ve. Mi nombre es Iván Arachellón, soy el creador original de reunificación de Puerto Rico con España, soy el creador original de reunificación de América con España, de Puerto Rico católico hispano. Llevo en estos décadas todas estas vertientes que ustedes ven del españolismo puertorriqueño salieron de aquí con mucho respeto pero es la verdad y muchas personas han tomado esta ideología como una burla y como un circo y lo han usado en beneficio propio. Esto es como sucedió con el reggaetón que Vicocí creó esta ¿verdad? Esta música para llevar un mensaje positivo y después llegaron los Daddy Yankees y los Bad Bunny a hacer todo lo contrario para lucrarse. Pues aquí sucedió exactamente lo mismo, esta ideología nace de esta cabeza y estas personas lo han tomado, la han prostituido y la han convertido en una burla. Ok, no hay más nada que decir. De aquí sacamos un buen video para que ustedes lo vean. Sacamos dos. La entrevista más esto. Así que cuídense, Dios les bendiga. Y fue desde aquí, desde el Teatro de Ponce donde en el 1887, en febrero, se creó la asamblea del Plan Ponce. El Partido Liberal Reformista lo que llamó fue a las libertades individuales de la persona, a la inviolabilidad del domicilio, a la separación de poderes judiciales, legislativos, administrativos, unas cosas impensables en ese momento. En ese momento, en el 1887, que se volvería una realidad con la Carta Autonómica diez años después, en el 1897. Tristemente, el presidente del Partido Liberal Reformista, Valdoriotti de Castro, recibió el rechazo de lo que él mismo había propuesto. No le dieron la presidencia después en el partido, pero quedó como un ideólogo y el creador de la idea autonomista puertorriqueña, que dicho sea de paso, el autonomismo nació en Puerto Rico. Autonomismo que hoy disfrutan en la madre patria en España y tristemente no nosotros los puertorriqueños. volviendo a la derecha en la calle León, la mueblería Valdeyuri y Segarra, seguimos grabando aquí, de nuevo grabando la parte posterior y escogimos este lugar en la calle Sol, van a ver todo referente a los leones, a León, no saben de dónde es Castilla y León. Seguimos porque tomamos esta calle porque vamos a donde era la casa del fenecido gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández colonó, esto no es La Habana, esto no es Cuba, esto es Puerto Rico, después, y derecho, después de los terremotos algunas estructuras pues resultaron afectadas y todavía hace apenas tal vez dos años que fueron los terremotos y algunas estructuras están en remodelación o fueron derivadas como esta pero pueden ver los ladrillos allá al final del área colonial, de la época colonial española. Van a ver este tipo de estructuras criollas en madera puertorriqueña y otras estructuras que en algún momento fueron muy bonitas a principios del siglo XX como esta con el estilo aldeco completamente abandonada. Así que si usted quiere invertir en bienes raíces un buen lugar es la calle Sol de Ponce, Puerto Rico. Seguimos viendo detrás de muchas de estas grandes verjas se esconden personas lo hacen por privacidad aquí es lo que se llama un centro preescolar de niños. Seguimos viendo vamos a ver dos casas criollas antes de ver la casa del fenecido ex gobernador de Puerto Rico Rafael Hernández Colón pasamos a esta última y aquí justo aquí es la casa de nuestro ex gobernador Rafael Hernández Colón tuve el honor el privilegio de compartir con él y mi señor compadre Miguel Cabrera y también de Marisa Becerro una españolista puertorriqueña mi amiga y así concluye que ya estamos llegando aunque no voy a grabarlo a la escuela de música en Ponce una escuela muy bonita pero nada eso es una historia para otro día nada aquí estamos pasando por el casco urbano de Ponce ahí podemos ver una pizzería argentina todo el casco urbano lástima que no podamos grabar ambos lados para que se vean las estructuras y los diferentes tipos de arquitectura como esta aldeco que es muy común en Miami aquí podemos ver las áreas residenciales muchos restaurantes que se ven por aquí esta es la calle Isabel de Ponce aquí la vida nocturna de los bares y las barras que se dan esto aquí es el estacionamiento Isabel II esto existe desde los tiempos de España tiene restaurantes adentro estamos adentrándonos ahora a lo que es la misma plaza de Ponce que la estamos pasando ahora por el lado contrario siempre todo el mundo graba hacia ahí si quieren comprar y esta es la calle Atocha la calle Atocha igual que en Madrid la pueden ver es un área económica mucho comercio por aquí van a ver esta tienda aquí que se llama Utopía si usted quiere comprar souvenirs y aquí van a ver también el Fox Delicias Mall aquí trabajaba mi abuela cuando la masacre de Ponce aquí vamos a hacer una izquierda bueno vamos a hacer tres izquierdas para volver a pasar por él aquí pueden ver el hotel y casino Ponce Plaza ahora que ya llegamos en una izquierda esa área está en remodelación van a ver muchas construcciones por los terremotos que dejó Ponce aquí van a ver ya pronto ven el casino Plaza esto que están viendo aquí es la casa Amstrom de Ponce eso es parte de la tradición y la herencia irlandesa en Ponce porque aquí por Dios ahí donde dice tabla este house ahí es donde una Coca-Cola le cuesta como 10 pesos entonces aquí van a ver la lotería todavía existe la lotería la misma que existía desde los tiempos de España y de nuevo mucha actividad económica muchos negocios van a ver la reconstrucción de nuevo después de los terremotos y este y los huracanes que sufrió Puerto Rico aquí van a seguimos aquí las farmacias pues ya tienen los vitrales de los tiempos de España toda la arquitectura van a ver lo que es la alcaldía por aquí pueden ver todo adornado de Navidad lo que lo que era la antigua cárcel era hacia la derecha y aquí lo que era lo que fue el primer banco popular de Puerto Rico que originalmente se llamó el el banco de Ponce la caja de ahorro la van a ver ahora en un segundo miren ahí enorme la estructura muchas calles por aquí el que quiera comprar cosas de arte hay más hoteles allá adentro y al lado contrario sería lo que es la plaza el parque de bombas que es lo que todo el mundo miren ahí donde estamos pasando ahora es donde aparte de Melilla que está viendo esto está lleno de hoteles pero ahí al lado es donde pueden sacar los certificados de nacimiento para los que quieran solicitar la ciudadanía española y todo esto lleno de souvenirs y de cosas van a ver muchos norteamericanos por aquí caminando también muchos puertorriqueños y nada y con esto concluye la vuelta del lado posterior del casco urbano de Ponce porque todo el mundo siempre graba la plaza de Ponce de Ponce de Ponce Gracias.